Nuevo reto de doblaje, con nuevo, a Alicia. ¿Por qué los papeleros venden papel? ¿Eh? ¿Adivinanza? Voy a pensarlo. ¿Por qué los papeleros venden...? ¡No tengo la menor idea! Pero si usted acaba de preguntarle... ¿Preguntar qué? ¡Cuidado! ¡Tiene síntomas de locura! Pero ustedes dos son los locos. ¿Acaban de decirme? ¡Detente! ¡No te acerques! ¡Cálmate! ¡Toma un poco de té! Ni me calmo ni quiero té. Además me voy, que no quiero perder el tiempo.